Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la aplicación de matrices, el tema, donde ustedes podrán ver las operaciones de matrices. Se aplica cuando podemos identificar, como por ejemplo acá tenemos matriz A, matriz B, matriz C. Ya la columna y las filas pues tienen un significado, como por ejemplo la columna aquí 1 significa concreto, columna 2 madera, columna 3 acero, mientras las filas 1, por ejemplo, costo de material, la fila 2 costo de transporte. Entonces cada elemento de una matriz tiene un significado, por lo tanto a ello le decimos aplicación de matrices. Eso quiere decir que ahora nosotros vamos a utilizar la aplicación de matrices, por ejemplo, en este caso para productos de tomates enlatados. Vamos a dar lectura al enunciado, dice una fábrica produce salsa de tomate y pasta de tomate, enlatados en latas pequeñas, medianas e incluso grandes y gigantes. La matriz A da el tamaño en onzas de cada recipiente, como pueden observar aquí, la matriz A es una matriz fila, entonces la columna está determinada por los tamaños de las latas, pequeñas, medianas, grandes, gigantes, mientras las filas dicen las onzas. Entonces podemos interpretar, por ejemplo, que la lata pequeña es de 6 onzas, mientras que la lata gigante es de 28 onzas. Asimismo da un dato de la matriz B, donde tabula la producción de un día de salsa de tomate y pasta de tomate. Entonces esta matriz B, que quiere decir que, por ejemplo, 2.000 son latas pequeñas de salsa de tomate, 2.500 son latas pequeñas de pasta de tomate. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer algunas operaciones e interpretar, ¿no?, filas, columnas. Por lo tanto, nos solicitan calcular el producto de A por B. Tenemos que multiplicar la matriz A por B. Luego nos dice, interprete los elementos de la matriz producto A por B. Por lo tanto, aquí necesita tener mucho cuidado. No solamente hacer las operaciones, sino también tener cuidado en lo que significan las filas y columnas. Por lo tanto, vamos a dar solución al cálculo del producto de A por B. Como ya hemos interpretado nuestra matriz A, las columnas son tamaño de latas, mientras la fila es el peso de cada lata, ¿no? Asimismo, nuestra matriz B ya le damos significado, ¿no? Las columnas significan productos de tomate, ¿no? Mientras las filas son tamaño de latas. Asimismo, tenemos que dar significado al orden de las matrices. Por ejemplo, en este caso, la matriz A tiene un orden de 1 por 4. La matriz B tiene un orden de 4 por 2. Por lo tanto, el producto de A por B admite la multiplicación. El producto de matriz A será del orden 1 por 2. Asimismo, el significado del orden de la matriz A, el 1 por 4, significa peso por tamaño de latas. Igual, la matriz B es un orden 4 por 2, pero ¿qué significa? Es tamaño de latas por producto de tomates. En tanto, entonces, la matriz A por B, producto, será del orden de peso de latas por producto de tomates. Como pueden ver, ustedes podemos anular tamaño de lata, tamaño de lata, ¿no? Entonces, lo que queda es peso de latas por producto de tomates. Muy bien, efectuando las operaciones de la matriz A, fila, por la matriz B, 4 por 2, generamos una matriz A por B, 1 por 2. Entonces, la multiplicación nos sale, pues, en la fila 1, columna 1, un número, ¿no? En este caso, 105,000. Y la fila 1, columna 2, 58,000. Por lo tanto, hay que dar un significado, ¿no? Entonces, las columnas son productos de tomate y la fila, peso de latas. Pero, ¿quiénes son los productos? Son latas de salsa de tomate y latas de pasta de tomate. Y las filas representan peso. Entonces, ya hemos dado solución al producto de A por B, en la matriz, producto A por B. Entonces, queda por esta parte calculada. Ahora nos estaría faltando interpretar B, interpretar los elementos de la matriz producto. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestra matriz producto. Ya identificados, ¿no? Entonces, nosotros este elemento, 105,000 y 58,000, vamos a interpretar. Entonces, diríamos que 105,000 onzas representa, pues, en latas, un peso, ¿no? De 105,000 onzas. O peso de 58,000 onzas de pasta de tomate en todas las latas de diferente tamaño. Entonces, ya nosotros tenemos un resultado. Por lo tanto, en aplicación de matrices, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, estimados estudiantes. La identificación de los elementos, la identificación de las filas y la identificación de las columnas. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.